La junta escolar de las escuelas públicas de Moore se vio llena de personas protestando por regreso a clases. Padres de familia reconocieron el no contar con los recursos necesarios para cuidar de sus hijos en casa, pues tienen que trabajar. Por otro lado, maestros expresaron su consternación por verse obligados a exponer su salud ante el regreso a clases. El distrito continuó ofreciendo opciones para los padres de familia para tomar cursos 100% en línea completamente presenciales o una combinación de ambos. Tras confirmar que personal de las escuelas de Pulse Valley resultó positivo de coronavirus, se retrasó el ciclo escolar. El superintendente Mike Martin confirmó que las clases en línea darán inicio el lunes de la próxima semana. Siete días después, los estudiantes podrán regresar a las clases presenciales en el campus tomando las precauciones de salud establecidas. Esa misma semana reiniciarán las actividades extracurriculares. UCO está expandiendo las opciones de clases virtuales para mantener el distanciamiento durante la pandemia. Se trata de asientos virtuales durante las clases presenciales. De esa forma, se limitará la cantidad de personas que interactúan dentro de las aulas. Más de 1,400 cursos ya cuentan con ese concepto de lecturas en vivo desde la computadora. Aquellos interesados podrán inscribirse sin necesidad de pagar montos adicionales. Padres de familia están pidiendo la renuncia de Jeff Bennett, un miembro del Consejo de Educación de Union Public Schools. Por medio de una carta, Bennett se refirió al COVID-19 como el virus chino, lo cual alarma a los padres pues opinan que muestra racismo y falta de ética. La mayoría de los maestros se encuentran preocupados por el regreso a clases de Union Public Schools el próximo 24 de agosto. Según una encuesta, el 69% de los maestros no quieren regresar a clases presenciales, una cifra completamente diferente a la observada el pasado julio, cuando la mayoría de los maestros pedían el regreso a clases. Según miembros de la escuela, esto se debe al aumento de contagios en el último mes.